una vez más bienvenidos todos nuestros oyentes aquí a historias de un artista para el día de hoy tengo el placer no sólo de conocer sino también de presentarles a una genio una gran artista plástica que a mí personalmente me ha impactado en lo poco que he conocido de su arte ruby rumié cómo estás muy bien muchas gracias qué maravilla de iniciativa de estos podcast sobre la vida de los artistas me parece muy importante dar a conocer porque realmente a veces un misterio y no solamente eso sino que yo pienso que los procesos de un artista a veces se malinterpretan así es y se creen mucho más fáciles mucho más digamos cortos de lo que a veces son y no se mira el trayecto el tiempo de estudio de investigación de de un día más otro de la construcción de toda una vida de un trabajo sino que se ven los resultados a corto plazo y simplemente el tema del éxito como como de alguna manera la el objetivo principal y yo creo que es muy importante dar a ver esos pequeños saltos esos pequeños pasos esas frustraciones por las que todos tenemos que pasar para de repente llegar a algo totalmente wow que profundo realmente empezamos con un pie derecho en este programa de hoy de verdad qué palabras tan profundas sobre todo porque el día de hoy se piensa el arte como la inmediatez como algo que tiene que ser en dos tres segundos en dos tres días en dos tres meses y creemos que es simplemente hacer vender y ya el punto álgido que hablábamos detrás de cámaras del arte y el comercio y del vender y hacer algo que realmente exprese cuéntanos ruby cómo descubriste el arte plástico en tu vida ay es una pregunta bastante profunda densa fíjate voy a tratar de articular porque toda una vida es tan difícil de resumir tan difícil incluso de uno tener consciente yo creo me atrevería a decir que que para uno ser un artista tiene que haber un quiebre interior cuando yo hablo de un quiebre puede ser una herida pero no es una herida que uno busque es una herida con la que uno deviene con la que uno tiene que de alguna manera lo convierte a uno en un ser mucho más perceptivo mucho más empático mucho más sensible hacia lo injusto hacia hacia lo que sucede lo pone a uno ese quiebre que de alguna manera es un límite entre 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 lo que es obediencia y desobediencia de alguna manera hay una hay un tema de la curiosidad muy importante en el arte y y te digo la palabra curiosidad porque la palabra curiosidad la la vemos como algo muy incluso superficial y yo encuentro que que la palabra que ser curioso es fundamental en la vida porque es lo que nos lleva a investigar a profundizar a ir más adentro y el tema de la herida aunque suene también algo como un poco truculento como los poetas malditos entonces no necesariamente no es una herida que uno busque es algo que está ahí y que hace que que lo convierta a uno en una necesidad de expresarse para incluso entender porque esa herida de alguna forma para comprender un poco el mundo hay una necesidad muy fuerte de expresarse y está el tema la curiosidad y eso desde pequeña yo lo sentí yo yo era muy solitaria no era de muchas amigas todavía no lo soy o sea yo creo que uno sigue siendo la médula de uno se sigue manteniendo con el pasar del tiempo de alguna manera soy una mujer más madura con muchas experiencias pero la ruby de los cinco años se mantiene en mí sabes esa esa ruby curiosa sensible vulnerable con que tiembla con como un pajarito ante 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 muchas cosas es una ruby que todavía se mantiene que que todavía alimento que todavía que he aprendido unas técnicas para para aprender a visibilizar eso que está adentro pero pero sigue de ahí sigue 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 alimentándose todos los días y y tal vez siempre lo sentí de alguna forma que que yo no podía hacer otra cosa no 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 te hallabas en algo distinto No, es como si fuera a respirar. Es como si tú me quitas el arte, es como si me quitaras la vida. Una cosa y la otra van juntas. No hay un límite entre una y la otra. No lo hay. El arte y tu vida están perfectamente equilibradas. Están. Yo no. La palabra perfecta no está en mi vida. Eso te lo digo. Pero digamos trato de que hay una armonía entre una y la otra y van completamente entremezcladas de alguna forma. Y hablando un poco de eso, he sabido que tu vida ha sido un poco controversial, incluso desde los inicios del arte, por lo que he podido hablar con personas y leer de documentos en donde está tu biografía. ¿Cómo ha sido todo este caminar a lo largo de tu vida por el arte? ¿Cómo ha sido ese caminar, las vivencias, las experiencias, esas controversias que han tenido como artista? Pero fíjate, uno no busca la controversia. Yo no la busco. No busco el éxito. No busco la fama. No busco el dinero. La controversia nace de una necesidad de ponerme a tratar de sobrepasar un límite, un límite propio hacia algo que necesito expresar. Es como si yo te dijera, eres controversial en el amor. No. Es que en el amor como en el arte no puede haber pena, no puede haber vergüenza. Tiene uno que lanzarse sin paracaídas y no sabe uno qué va a pasar. Y no hay momento en cuando uno está enamorado, que uno se siente completamente expuesto, vulnerable y entregado. Porque a la hora de la verdad, el que más siente es el que más disfruta. No es ese plan de que si yo tengo el control, yo te manejo y te manipulo y yo... Pues la persona que tiene el control es la que menos está sintiendo. Yo pienso que la que más está sintiendo es la que más está viviendo. Y esa, por lo general, no tiene control. Lo suelta. Hay una libertad total. Entonces pienso que hay una similitud entre ambas cosas. Y no es que yo haya querido ser controversial, sino que ahí viene lo de la desobediencia, lo de cruzar un poco el límite. Hay un colega catalán, Josep María Martí, que decía algo muy interesante. Decía, los artistas en general, es como si hubiera una mesa, ¿verdad? Y tú ves que al borde de la mesa ya hay un precipicio, ya no hay más mesa. Y el artista se lanza en ese borde y se lanza como un kamikaze. Si no es que se va a lanzar en un jet privado con vino, con champaña y con paracaídas y con una chequera bien pujante. No, se lanza. Y cuando se lanza, aparece la magia. Esa mesa que hasta aquí llegaba se extiende un poco más y tú descubres algo nuevo y no caes. Pero hay que lanzarse. Y ese es, pero también para lanzarse se necesita mucho coraje. Se necesita coraje. Tú no sabes qué vas a encontrar. Ese otro lado es como si soltaras una liana y no tienes ni idea cuál es la otra que vas a agarrar. Pero tienes que tener esa confianza de alguna manera. Y también por qué no el no autoflagelarte si te equivocas. Esa es otra cosa. Creemos que tenemos que nacer aprendiendo a todo. Hoy en día yo te digo, hay unos cuadros que andan por ahí míos y yo digo, si tuviera plata los compro y los quemo. Porque no me gustan. Pero hay cosas maravillosas. ¿Me entiendes? Hay cosas que han salido de mí que yo las veo y digo, wow, en qué momento salió eso. Es como si me hubieran poseído y no sé en qué momento salió eso de mí. Pero hay otras cosas que no son tan buenas. Pero es parte del proceso. Y eso también es lo bello. Estamos en un día más otro. Un paso a la vez. Yo creo que vivimos en un mundo de inmediatez. donde el hombre, si no le va bien eróticamente, se toma una pastilla y ahí está funcionando. La mujer, si está gorda, le ponen unas cánulas o unas cuchillas y se adelgaza al mes. Entonces vivimos en un mundo de inmediatez. Donde el esfuerzo no es tan tenido en cuenta. Si uno quiere algo, inmediatamente en Google tiene la respuesta. Ya no tiene que desplazarse. El tema espacial se modificó. Todo se volvió digital y virtual. Las conexiones las hemos perdido. Yo recuerdo que en algún momento me tocó viajar a Francia y yo me acuerdo que viajaba de Getsemaní, de mi taller a 27 grados centígrados o 28, llegaba a París a 3 grados y yo decía, aterrizó mi cuerpo, pero mi alma no ha llegado. Yo creo que faltan como dos días más para que llegue el alma, ¿me entiendes? Y eso es real. Hoy en día hasta los duelos en dos meses queremos enterrar a una persona y ya cerrar como el capítulo. Y no es así. Fíjate, en el libro El Artesano, Richard Sennett dice que para hacer una maestría, para ser un maestro, se necesitan más de 6.000 horas de hacer un mismo gesto. Bueno, tú como músico, el mismo Emanuel. O sea, no es eso que de la noche a la mañana yo me volví músico y no solamente músico. Con éxito, con fama, con todo. Yo digo que si en este oficio, que es un apostolado, porque es la vida de uno, si uno entra buscando éxito, fama y dinero, está en el lugar equivocado. Totalmente. Yo creo que es un gesto de amor, de entrega. Si eso llega, es una retribución, pero no lo busca uno. Uno tiene mucho más puertas que se le cierran a uno de las que se le abren, pero eso no lo muestra uno al público. El público ve lo que se publica en los periódicos, pero no sabe los experimentos fallidos que uno hace, la cantidad de dinero entregado y las cosas no funcionan. Así es. En fin. Totalmente. Incluso en muchas ocasiones yo me he puesto a pensar porque creo que me ha pasado un poco de que he tenido, he creado, he generado contenidos musicales para muchas personas, para muchas masas que han tenido éxitos, pero otros que solo lo ha escuchado una persona. Exacto. Y que para mí ha sido muy valioso y dije ese contenido es hermoso, lo escuchó una sola persona, pero solo esa persona que lo escuchó me generó satisfacción. Incluso me generó un proceso de aprendizaje a mí y también me ha sucedido un poco lo que tú dices, desde que hay obras que uno mira al pasado y uno dice, pero también entiendo que ese tipo de obras es necesario que se queden ahí. No borrarla porque cada vez que tú miras atrás y ves esa obra, tú entiendes que fue en un proceso, en un momento de vida específico y que hoy día aportó para lo que en el presente somos. Cierto. Entonces eso me parece muy valioso y un placer realmente. No sabes lo satisfactorio que está siendo para mí. Lo que estamos aprendiendo, Manuel y yo acá con esta historia de tu vida. ¿A qué obstáculos, adversidades te has enfrentado en tu carrera? Los obstáculos que tú digas que han sido los más fuertes, los más complejos de pasar. Miércoles. Los obstáculos más fuertes han sido más en relación a mi vida privada. El más fuerte de todos que yo pues me fue como un remesón realmente. Fue un accidente que tuvo mi hijo mayor cuando tenía ocho años. Hemos tenido varias experiencias familiares muy duras. También la muerte de un sobrino que fue, siendo uno muy joven, ver morir a alguien aún más joven que uno cuando uno a duras penas está como en ebullición, con demadurez, con niños de diez años. Y ver de frente la muerte, a uno no lo preparan para eso. Y el accidente de mi hijo fue muy, muy, muy duro. Fue devastador para mí. Pero también fue, como todo, una enseñanza. Una profunda, profunda enseñanza. Yo pienso que uno llega, todos somos unas joyas, todos somos unas piedras preciosas, pero nacemos como unas piedras preciosas en bruto de alguna manera. Y cada circunstancia de la vida es una oportunidad para ir tallando esa piedra, convirtiéndola y puliéndola en una piedra preciosa. Entonces, de alguna manera, tenemos dos opciones. O vivir la vida quejándonos de lo que nos ha sucedido y victimizarnos, o pulirnos y convertirnos en una piedra cada vez más preciosa. Y cuando yo llamo más preciosa, no es una piedra que brille más, que llame más la atención, que tenga más luz. No, es una piedra que empieza a comprender más al otro, a volverse incluso más humilde, menos preponderante, menos dogmático, más comprensivo, menos apasionado en ese sentido de que soy yo la que tengo la última palabra. Empieza uno incluso a darse cuenta lo poco que sabe uno. Y eso te lo da esa humildad de alguna manera. Se vuelve uno más comprensivo del otro, todavía más sensible a lo que sucede. Y yo creo que las experiencias que he tenido en mi vida, que han sido muy difíciles, y que muchos amigos a veces me dicen, oye, pero a ti no parece que te estuviera pasando eso en este momento. Porque tengo, a veces pongo como una fortaleza exterior, pero a veces por dentro puedo estar completamente desbaratada. Pero no va uno por la vida desbaratado y quejándose. No, es todo lo contrario. De alguna manera hay que dignificarse, ver que es una oportunidad realmente. Suena fácil, suena como, no sé, en este momento me siento como haciendo coaching, pero no es así. No es así, no quiero dar esa impresión, por favor. Ni tampoco a aparecerme de esos libros americanos de autoayuda. Ninguna de esas dos cosas, porque no creo en eso. Yo no creo que uno mete su vida emocional en un microondas y ya sale listo y hecho. Yo pienso que así como uno se duró formándose y los traumas también se fueron de un día más a otro armándose, también para buscar una salud emocional y mental, también se necesita tiempo. Pero se necesita trabajo y es estar ahí como en esa constancia. Yo pienso que el accidente de mi hijo mayor fue y el secuestro de mi ex marido, con quien yo tengo una relación muy linda y a quien respeto y admiro mucho, han sido de los eventos más duros en mi vida. Y eso de que uno está desfragmentado por dentro, pero no demostrarlo, es algo complejo. De verdad que se me eriza la piel. Ruby, ¿cuáles han sido a lo largo de tu carrera las influencias más marcadas? Fíjate, siempre hablamos generalmente que las influencias son personas, ¿verdad? Generalmente. Sí, generalmente. Exacto. Pero también han podido ser personas y también, digamos, objetos también. U obras. Por eso, yo desde pequeña jugaba mucho con quien yo tuve una energía muy linda, con mi abuela paterna. Ella no tuvo hija mujer, solamente tuvo un hijo y tuvimos una empatía muy grande. Ella era muy creativa y de alguna manera se enganchamos un poco en esa parte ambas, muy histriónica, muy creativa. Y yo creo que mi abuela Felipa, se llamaba Felipa María Bocio, con ella, digamos, construí parte de mi armadura creativa de artista. También, pues, tuve un padre muy creativo, fue psiquiatra, pero era muy histriónico y muy creativo en su historia. Y una mamá también muy hábil manualmente, también creativa y profesora de historia del arte. Entonces, de alguna manera, mi familia hubo, aunque el arte era como, aunque hubiera el arte, tangencialmente estaba muy presente, también había como que el arte no era una manera para hacer un vivir. Entonces, no era que yo tuviera, o si tú hacías arte, tenías que ser convencional, ya realista, retratista, pero si tú te salías de los esquemas, ya tú estabas entrando en un campo minado. Y yo creo que el arte, como en la vida, es caminar, a veces, por un campo minado, con mucho respeto, no solamente por ti, por tu trabajo, sino por el público que va a ver tu trabajo. Yo quiero hacer énfasis en eso, porque el otro día alguien me hablaba de que soy muy preciosista o muy minuciosa, obsesiva y perfeccionista en mis montajes. Y yo le dije, sí, qué bueno que te des cuenta, porque tú me importas y me importa y todos los que van a ver mi exposición para mí son muy importantes y merecen un respeto y merecen lo mejor de mí. Y yo no escatimo en dar lo mejor. Entonces, pues, pienso que desde mi infancia a hoy, volviendo a tu pregunta, está mi familia, algunos más que otros, pero también artistas contemporáneas como Anne Hamilton, la americana, que me conmueve mucho, Shirin Nesat, la iraní que vive en Nueva York, colombiana, pues está Doris Salcedo, Deborah Arango, por su coraje, su valentía ambas en hacer lo que hacen, en meterse en temas difíciles y hacerlo sobre todo con una poesía en su trabajo. Sí, por ejemplo, Caravaggio, ya yendo a otra época, o volviendo a la nuestra, Bill Baeola, en sus videos, me conmueve tremendamente. Pues hay muchos artistas hoy y también escritores o poetas que me inspiran y me conmueven cotidianamente. Yo creo que la sensibilidad es un músculo que hay que estimularlo, no es algo que ya uno nació y se sienta a rascarse la barriga y ya pues todo viene por por osmosis y todo llega fácilmente. No, hay que estar cuestionándose a la médula, ser muy honesto, leer mucho, encontrarse con gente que te cuestione, que sea contestataria contigo, que tengan discusiones profundas, que no simplemente te admiren y tú escuches lo que tú quieras escuchar, sino que de vez en cuando te den tu palo en la cabeza y te digan pues no estoy de acuerdo y tú que te crees y esto y lo otro y tú mires o que también te digan porque hay momentos en que tú dices Dios mío, esto está horroroso, esto que estoy haciendo, qué cosa, porque tú pierdes la objetividad o de tanto verlo lo minimizas y de repente viene alguien y te dice no, es maravilloso, sigue por donde vas, entonces eso hay que respetarlo y bueno, es como tiene uno muy poca gente de esas alrededor de uno. el artista yo creo que por naturaleza, me atrevo a decirlo con tu permiso, tiende a tener una vida solitaria, nosotros los artistas creo que el 99% del tiempo nos desarrollamos en la soledad y creer en los procesos es importante, yo creo en los procesos, sé que que la vida misma es un proceso, desde que nosotros nacemos estamos muriendo realmente, cada vez que uno respira tus células se están oxidando y cada vez que pasa el tiempo tú te estás muriendo, pero el punto no es que cada día que pase te estés muriendo, sino qué estás haciendo con tu vida cada día que pasa, cómo estás armando eso que quizás estuvo fragmentado en algún momento cuando naciste por algo que te sucedió se desfragmentó y cómo refragmentaste o rearmaste o estás rearmando a lo largo de tu vida todo eso que ha sucedido para mí es algo que es importante entenderlo, que las cosas no son ya, no son en el aquí y en el ahora, en este momento se desarrollan y punto, las cosas creo que y en la creatividad también es así, el proceso de creación también es así, es lo tienes en el pensamiento, lo vas diseñando, lo pasas a lo manual hasta que en un tiempo X, Y, Z ya lo puedes ver desarrollado, no es de la noche a la mañana. o sea, cada proceso es diferente, cada obra tiene su propio, es como los hijos, o sea, y también el proceso de evolución de un trabajo es muy delicado porque es como si tú, pues el ejemplo que te voy a dar no sé si viene mucho el caso pero mi mente funciona muy raro pero vamos a ver si logro, o sea, para mí es, imagínate tú una mujer embarazada y dice, pues, ella se imagina, ¿no?, que el hijo le va a venir de un metro noventa con la cara así, la cara así, de pronto se ve el embrión y es algo muy diferente de lo que viene y dice, esta vaina no me gusta, lo voy a echar para afuera y no es así, es el hijo de uno y si viene chatico, gordito, bajito, ancho, flaco, largo, lo que sea, el hijo de uno, ¿me entiendes? Y uno lo quiere y es de alguna manera ese es el trabajo de uno y cuando uno está en el proceso es como un embrión, es de una fragilidad y una vulnerabilidad que uno no puede estar mostrándonos ni develándolo, tiene uno que protegerlo y no perder un poco el norte hacia donde va, yo veo que tienes como otra pregunta que estás viendo que no quieres que se te quede en el tintero, no, no, dale, no te preocupes, no, ya lo único que viene son planes presentes y planes futuros, miércoles, bueno, en el presente tengo dos exposiciones que los invito a todos a que vayan, son dos trabajos muy diferentes pero curiosamente se superpusieron en un momento en que estaba trabajando simultáneamente dos al mismo tiempo, eso es muy raro que me haya pasado y además de dos trabajos tan diferentes, uno tiene que ver con lo que acabas de decir con la muerte, una vez yo escribí muerte, gracias por existir porque me ayudas a vivir, sin la muerte no hay vida, el poeta Sabines, el mexicano decía quien tatuó la palabra muerte en la planta de mis pies el día de mi nacimiento y para mí es fundamental trabajar con la muerte, la muerte siempre me está respirando en la nuca, pero no de manera dramática todo lo contrario curiosamente o sea la muerte entre más conciencia tengo de la muerte más conciencia tengo de la vida disfruto hasta la brisa cuando cuando pasa por el árbol de el mamonero el mamón que tengo en mi casa y suenan como cascabeles disfruto hasta de lo más mínimo porque tengo esa conciencia ya ambos padres míos murieron tengo amigos que he querido mucho que han muerto y la 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 conciencia de la vida la tengo muy despierta entonces este proyecto tiene que ver con la indiferencia con la muerte y con el tiempo algo que se ha convertido en nuestro gran enemigo es correr contra el tiempo todo es a través del tiempo que nos vuelve como caballos cocheros como como ovejas en en manada que no vemos las pequeñas o grandes cosas que suceden alrededor entonces no tenemos un momento de pausa que es lo que habla el tiempo no no tenemos ese tiempo para hacer las cosas que requieren tiempo hoy todo es desechable un aire acondicionado duró tres años un 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 celular ya ni las baterías se le pueden cambiar entonces se vuelven desechables entonces todo se ha vuelto desechable estamos en una en una sociedad de consumo muy arraigado donde creemos que elegimos libremente pero estamos todos a la hora de la verdad manipulados bajo esa sociedad y nos tienen agarrado de la nariz como las vacas y estamos dejando pasar lo más bello hace tres años y medio mi mamá estaba enferma y un día me miró y me dijo me hizo una pregunta y me dijo me miró a los ojos me dijo mija esto es todo yo no supe qué decirle pero me di cuenta en ese momento que ella tenía una conciencia profunda de que la vida ya se había pasado y de que eso era todo y que se le había ido en un espabilar entonces en esta en esta exposición están las palomas como testigo justamente de ese pasar del tiempo de la indiferencia ante la muerte de ellas por una experiencia que tuve de 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 la indiferencia ellas como símbolo de la indiferencia del espíritu humano y el tiempo donde las únicas palomas que están vivas están encerradas en el tiempo golpeándose contra el vidrio queriendo salir entonces esa es la la exposición que está en el museo y está la otra exposición que es sobre ese mirarnos y y querer vernos quiénes somos realmente el sobre todo en especial no solamente Colombia como país de regiones sino el Caribe colombiano siempre hemos sido rotulados estigmatizados de quiénes somos cómo somos y cómo nos ven y llega un momento que tú no sabes qué es primero si realmente somos así o por habernos dicho que somos así nosotros nos hemos acomodado a lo que nos han dicho entonces es como cuestionarnos a la médula qué somos y buscando eso en el siglo XIX llegamos a la a la comisión coreográfica donde es la primera expedición que se hace como joven país independiente y donde durante nueve años examinaron el país pero cuando vienen a examinar la costa caribe muere el director Agustín Codazzi y no queda registrado la costa en láminas las láminas del país el caribe colombiano está ausente entonces ahí retomo esas láminas borro los personajes del siglo XIX y empiezo a invitar a personas del caribe colombiano y el título actuales exactamente se llama nosotros 172 años después una manera de celebrar y reivindicar el caribe ese vacío que dejó de alguna manera en nuestro primer álbum como joven país nosotros no aparecemos visualmente entonces estoy viendo la posibilidad de hacer un libro con nosotros 172 años después hay una gran investigación de fondo hay una cantidad de fotografías y tengo exposiciones y tengo otros proyectos que están ahí como empezando a a a a a oírlo en secreto o sea como como que empiezan a aparecer imágenes cosas que 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 empiezan a surgir y que siempre como una voz muy tenue y después se va viendo un grito y no puedes dejar de escucharlo y retoma retomando lo de los procesos tengo que decírtelo no se imagina uno realmente uno ve la obra hermosa espectacular el reloj bonito yo vi el video aquí se grabó si claro meto la cuña aquí se grabó parte del paisaje sonoro de la obra y uno ve la obra hermosa ves los cuadros esos espectaculares pero uno no se imagina como 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 espectador por decirlo así no se imagina uno el trasfondo y todo el proceso que ha existido para la creación de esa obra y es ahí en donde está el valor real del artista es lo que hace a las personas saliendo del esquema de lo valioso de lo exitoso es lo que hace a la persona particular al artista particular magnífico de verdad puntualmente hay algo que no volverías a hacer si pudieras retroceder el tiempo yo no creo que no hubiera algo que no volviera a ser yo lo que he hecho es lo que me ha convertido en quien soy hoy he cometido errores he cometido he tenido muchos aciertos muchos errores me hubiera gustado haber aprendido a escucharme y respetar esa voz tenue desde mucho antes yo creo que no nos enseñan a eso o sea hay muchas cosas o sea yo creo que el convertirse en ser humano es un día a día es un trabajo cotidiano pero igual desde pequeño yo me recuerdo que si yo cogía y me subía en la paredilla y eso lo hacía yo también con mis hijos a veces decía Rubi bájate de ahí no inventes ya la palabra no inventes es que ella es una inventora está buscando está buscando caerte y después o sea son frases que aunque uno no cree van quedando en el imaginario el tiempo es oro no puede uno perder el tiempo y en el arte uno lo que hace es perder el tiempo porque la investigación la contemplación el pensar en una obra el hacer bosquejos de una obra el hacer aciertos y desaciertos hay días en que las cosas no salen no salen no salen y realmente tú no sabes cuándo van a salir entonces es esa parte de lo que a uno lo enseñan pues he tenido yo que luchar mucho contra eso contra el salirme de la línea como digo yo cuando uno está en el colegio que le ponen un dibujo dice por favor dibujar pero no salirte de la línea yo lo que empecé a hacer una cantidad de ejercicio decía y me salí de la línea y me salí de la línea y me salí de la línea y me quiero salir de la línea ¿me entiendes? es todo lo contrario porque es la única manera es estirar ese límite digamos eso sobre todo que aunque tú crees tú dices bueno ya es artista ya se escucha que esto pero en el mundo del arte también hay una cantidad de voces de sirenas infinitas porque hay muchas modas que te están tocando que te están hablando que te están diciendo Rubi no encaja en esto Rubi no encaja en lo otro y tú dices pero en qué tengo que encajar yo tengo que seguir mi propia voz y me gustaría cerrar con una frase de Martha Graham que la coreógrafa que decía hay un solo tú en esta vida y si ese solo tú no da lo que tiene cuando se vaya y se muera todo lo que ese solo tú tiene se lo lleva consigo y se va y se pierde y nunca lo diste entonces hay que escucharse y escuchar esa voz por muy tenue que sea totalmente y bueno no siendo más Rubi te agradecemos realmente por atender a nuestro llamado atender al llamado de Manuel de mi persona estamos complacidos realmente ha sido muy gratificante y de mucho aprendizaje para nosotros para la historia de un artista ha sido de mucho aprendizaje tenerte aquí con nosotros de verdad muy agradecidos con tu presencia y gracias también a las personas que nos están oyendo y que nos están escuchando y que nos demos cuenta que no solamente es ver la obra del artista sino que cuando nos adentramos a conocer un poco esa persona la persona que es ese artista nos llevamos muchas sorpresas hasta aquí el episodio de hoy muchísimas gracias a todos nos vemos en un próximo episodio un próximo episodio